Aunque me vea a lo oscuro Y no sienta tu calor llegar Sé que un día esto pasará Y me reconfortará Pero sé que tu amor es fuerte Y volverás Si volverás Tengo la esperanza de vivir junto a ti Te amaré Te amaré Pero sé que tu amor es fuerte Y volverás Si volverás Tengo la esperanza Tengo la esperanza de vivir junto a ti Te amaré 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 Te amaré